Leonela, ¿cómo te ha recibido la gente del perito? ¡Fantas! ¡No quiero llegar, eh! ¡No quiero estar esperando acá! La vida de nosotros le vamos a salir explicando y le vamos a contando. Por favor, para que se sufre, sinceramente, cada uno, cada uno de los que vamos a visitar, también se va a visitar la vida de los peritos de noche como veinte, ¿qué pasó? Vamos a recibir ahora... Sí. Atención de la poratita, se llama FESCA. ¿Cómo? FESCA, CANDO. ¡FESCA! ¡No se han encabado! ¡Una bolita, frena! ¡FESCA! ¡FESCA! ¡Y la mierda de abadito que hay acá que nos van a los abaditos! ¡Y el señorita, yo lo miré a la mierda! ¡Quieren conocer a todos los grados, los grados, los grados! ¡FESCA! ¡Mira la mierda! ¡Una bolita, una bolita, una bolita, una bolita! ¡FESCA! ¡FESCA! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!